Hola hola lindas, espero que se encuentren muy bien, hoy les mostraré algunos outfits de moda para niñas, espero les gusten y se queden hasta el final del video. Hay muchos diseños de ropa para niñas, para que puedas elegir la adecuada y la que sientas que se le ve mejor a tu hija. Hoy en día puedes encontrar ropa para niñas igual a la que usas tú, solo que en versión pequeña. También puedes encontrar ropa idéntica para madre e hija y así poder vestir iguales y a la moda. Cada gusto es muy personal, así que te dejo estas ideas para que te puedas inspirar a la hora de vestir a tu hija. Las dejo lindas para que puedan seguir apreciando estos hermosos outfits para las princesas de la casa. Las dejo lindas para las princesas de la casa. Bueno hermosas, gracias por ver este video, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo. Bendiciones, chao.